Ángel de Brito, sin pelos en la lengua. El famoso presentador y periodista de espectáculos, Ángel de Brito, ha soltado la lengua y revelado detalles jugosos sobre su relación con el controvertido Ye Imamon. Lo que parecía imposible ha sucedido. Después de meses de polémica y destierro mediático por acusaciones de abuso sexual infantil, Ye Imamon ha vuelto con fuerza a las tablas y a la televisión. ¿Cómo ha sido posible este regreso tan impactante? En una entrevista exclusiva con La Nación, Ángel de Brito rompió el silencio y reveló la verdad sobre su relación con Ye Imamon. Ángel de Brito no se anda con rodeos. En sus propias palabras, declaró, no pienso retractarme de nada de lo que dije. No pude continuar con la amistad. ¿Qué llevó a Ángel de Brito a cortar todo lazo con Ye Imamon? Desde una mediación hasta la negativa a retractarse. ¿Es posible que Ángel de Brito y Ye Imamon vuelvan a ser amigos algún día? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades y déjanos tus comentarios con tu opinión sobre esta explosiva situación. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!